Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, canta desde los 13 años, pero fue a los 16 cuando se tomó más en serio el sueño. Nye empezó a tomar clases de canto y justo un día después de su cumpleaños, lanzó su video, Adicta a ti, que grabó con el venezolano Bruno Romano en Los Ángeles, California. Surgió de una experiencia personal, una relación muy tóxica pero se me hacía muy difícil alejarme de eso y de ahí salió la idea de la canción. Bruno era mi compañero de clase en la escuela de música y me gustaba mucho su trabajo y empezamos a componer juntos, primero iba a ser una balada pero decidimos hacerla más urbana, comentó en su visita a Expreso. Su preparación, previo a su lanzamiento en grande, la Hermosillín Senai, estudió tres años inglés en Canadá y después viajó a Los Ángeles para estudiar música en el Musicians Institute en Hollywood. Mi plan es hacer algo así como Sebastián Yatra, me gusta mucho lo que hace, saca una balada y después temas con más ritmo o a veces hace esa combinación de ambos ritmos, comentó. Fue precisamente un día después de su cumpleaños, el miércoles 6 de junio, cuando Nye presentó a los medios de comunicación su video, Adicta a Ti, en una gran fiesta celebrada en Jakarta Club, donde estuvo acompañada por su familia y amigos. El video fue grabado en una casa que rentamos en Hollywood Hills, quisimos hacerlo así porque la canción lleva una onda tropical y creamos esta pool party. Quería hacerlo en Los Ángeles porque fue donde creció el proyecto, es también donde está el productor, comentó sobre el video. Mientras promociona su video en redes sociales y su canal de YouTube, Nye escribirá más temas de lado del productor venezolano Bruno Romano, pero no descarta la idea de realizar sus shows en Hermosillo una vez que tenga más temas realizados. X.P.J.G.V.J.O.N. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.